En busca del momento va En busca del momento va Pero lo que había pasado era que no tenía visa de trabajo y ahora sí me tocó estar y nominado y todo el asunto con una presentación muy importante que es el agave, una sección que es producida por Pepe Hilar, la música, todo el show súper padre y aparte voy a cantarme un nuevo sencillo, se llama Los Bezos que te di y está bonito. Contento, me da mucho gusto que se venga la nueva ola porque yo creo que todo ciclo tiene que reiniciarse en cuanto a la música y creo que tocó y hay muchos elementos, mucho talento, mucho corazón en esto que creo que van a llegar a grande. Muy muy contento, mira me gusta mucho cuando las cosas se hacen de corazonada, yo tenía una corazonada por esa canción de los dos que te di, la subí a Instagram y no era destinada que fuera un nuevo sencillo y cuando vi la respuesta del público dije sabes que pues le montamos un videíto, montamos el videíto y definitivamente la gente le gustó tanto que al rato la tenía en la radio, nosotros no habíamos mandado ni la programación ni nada, entonces decidimos darle esa canción y la gente respondió muy bien. No, yo creo que es que a la hora de elegir el sencillo yo siempre veo como que canción tiene más relevancia o me aseguro que sea como algo que sabes que esto es novedad, yo tengo mucha fe en el oído que tengo, por ejemplo No te contaron mal, probablemente me dejé llevar, todos esos temas te fallé, que se han pegado siempre digo yo, siento una corazonada por aquí, siempre funciona, esperemos que no falle en el futuro. ¿Qué más viene de mí? Pues seguimos con la gira de Ahora Tour y bueno yo no estoy consciente si tengo más permisiones a las que tenemos que ir este año, pero si nos invitan ahí vamos a estar. kindo 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 Gracias.